Dicen de ti que has sido un beso travieso que digo en mis labios Dicen de ti que has sido solo una copa, una fábula de bar Una trampa hecha de barbas Un sombre de amor instantáneo para trasluchar Yo pienso que tú has sido como un abrigo en mi cuerpo de invierno Y debes saber que tu cariño es brutal y aún no lo puedo cargar Pues debo regresar a mi frontera Donde las noches no salen como el rey a tu mirar No quiero lastimarme a medias Yo quiero ser tu abrigo en un lado Contra tu ar en el pecho La calma que te mire descansar No quiero ser tu abrigo en mi frontera No quiero ser tu abrigo en mi frontera No quiero ser tu abrigo en mi frontera No quiero ser tu abrigo en mi frontera